Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al bañero En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero, bebé En Barranquilla me quedo En la heranza me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla, querida, yo le traigo esperando En Barranquilla me quedo ¡Ay! ¡Sala! Y con usted, chelito de catro, de Barranquilla con sabor ¡Abre tala! ¡Vamos! ¡Abre tala! ¡Abre tala!